Nosotros vamos a conectar ahora con nuestra compañera Yulisa Tavares, que nos tiene información sobre el Colegio Médico Dominicano que ha tildado como manejo mediático el cambio de autoridades realizados en el día de ayer en el Hospital San Lorenzo de los Minas. Adelante, Yulisa. Gracias y muy buenas tardes. Así es, el Colegio Médico Dominicano calificó como acción política el cambio del director del Hospital San Lorenzo de los Minas. Ya que presume no será la solución a los conflictos que el centro hospitalario ha estado presentando. La colocación o no de uno u otro incumbente no resuelve absolutamente nada. Eso es que darle, eso es darle a un pueblo circo cuando está pidiendo soluciones definitivas. No se puede seguir jugando a la politiquería, nombrando gerente, entre comillas, que no se sabe ni siquiera el ABC, de lo que es la gestión de un cargo que amerita de habilidades técnicas profundas. Profunda, dirigir un departamento donde se brega con vidas de niños, de lactantes, no puede estar en manos, improvisadas. Se necesita tener conocimientos elementales de la gestión, no de la politiquería, ni del clientelismo, ni del clientelismo. El Colegio Médico apuesta porque el cargo en cuestión, como dice el doctor Lago, se ha tirado a concurso. Aquí y donde quiera que han acontecido situaciones similares. Por menos de ahí, en años anteriores, han sido desvinculados directores y hasta ministros. Aquí no se puede seguir jugando de que yo lo quito y cojan circo y esto se olvida en medio de la pátina, del tiempo, del herrumbre y que un suceso sustituya a otro. No sabemos ese truquito. En comunicación, Noam Chomsky ha dado cátedra de cómo se utilizan los escándalos, el sobresalto, para que un hecho sustituya a otro. Estamos hoy expresándole al país y a la nación nuestro interés de que esta situación, que es un bochorno para la ética, en el proceder médico, que es un bochorno en lo que tiene que ver con la calidad de la atención que se le debe de brindar a este pueblo. Estamos aquí, inclusive, mostrando una cinta negra que expresa nuestro dolor, nuestro luto, por los cientos, por las decenas de niños y niñas que ven trunca su existencia, por la inversión física que se hace en la salud y por la mezcla burda de la politiquería con aspectos que tienen que ver con la ciencia y el buen proceder. En el día de ayer, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, dispuso la sustitución del director de esta maternidad por un doctor que no vamos a unir al final, pero tenemos las informaciones seguras que es del mismo entorno del pasado director, del doctor Aquino. Y como si esto no fuera poco, se destina a la mano derecha y subgerente del departamento de Perinato, de la doctora Sánchez, como gerente de Perinato, ocasionando un duro golpe a la población dominicana que pedía a grito una investigación transparente y sin vicios, además de violentar el común acuerdo de la asamblea celebrada aquí en este hospital por la presencia de más de 300 médicos, donde se especificaba que se debía respetar la ley de función pública, donde ordena que este puesto debe ser llevado a concurso de oposición. Con esta acción, el país y los médicos y la madre de todos los fallecidos ven reducido a cero las esperanzas de que verdaderamente se produzcan cambios reales en esta maternidad. El único error de estas madres fue confiar en un sistema de salud donde las autoridades siguen intereses propios y no colectivos. Es un error del Servicio Nacional de Salud justificar esta muerte al que debe compararla con muertes de años anteriores. De igual forma, hacen un llamado al presidente Luis Sabinadero a buscar la raíz de las denuncias del centro hospitalario y a poner mano fuerte al sector salud. Por lo que pedimos al señor presidente que no se juegue al tiempo la conocida estrategia de esperar que una noticia mate a otra noticia. Señor presidente, necesitamos que usted se pronuncie. El país lo amerita. E involucra la dirección de ética e integridad gubernamental dirigida por la doctora Milagro Ortiz Bosch es en este proceso de investigación que ya comenzó viciado. Dejar claro que el Colegio Médico Dominicano, y aquí está su presidente, el doctor Cendencava, no vamos a aceptar la persecución, amenaza, a la que están siendo sometidos los médicos que se atreven a denunciar las precariedades en los hospitales de nuestro país. Pedimos que se retiren las amonestaciones fraudulentas que fueron dadas durante este nefasto periodo de la maternidad de la Alta Gracia durante la dirección pasada. Además, el viceministro de Calidad del Ministerio de Salud Pública, el doctor José Matos, aseguró que ese tema y las muertes neonatales se han estado investigando desde hace algunos meses. Estamos conjuntamente con el Servicio Nacional de Salud manteniendo siempre el flujo de información, de capacitaciones para que no vuelva a pasarnos lo que pasó en febrero, porque la mortalidad neonatal tiene mucho que ver con la prematuridad. Y lo que nosotros estamos haciendo es educando a las madres para que no anticipen la labor de parto por múltiples factores. La comisión, vuelvo y les repito, está trabajando desde febrero. Ya nosotros hemos recorrido un largo camino. No es el primer paso. Y estábamos interviniendo. Recuérdense que ustedes han hecho todo este revuelo por una información que resulta tres meses después de cuando se produjo el hecho. Y nosotros estábamos trabajando, nosotros, las autoridades, tanto del Servicio Nacional de Salud y de Salud Pública, en ningún momento nos hemos dormido con las acciones que tenemos que hacer aquí en el hospital. El ex director del Hospital Materno San Lorenzo de los Minas, doctor Arnaldo Berotré, el cual fue despinculado luego de que el centro hospitalario se ha visto en varios conflictos involucrados, exige al director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, respuesta a su desvinculación, ya que a presumo no tiene que ver nada de lo que ha estado pasando en el centro de salud en el cual ha trabajado por 16 años. No estoy acá para que se me responda el cargo de su director, pero yo tengo 16 años en el hospital como médico base, íntegro, sin cometer ninguna falla, entonces no sé la razón por la cual se me devinco. Y eso es lo que quiero que el SNS me explique y es donde vamos a llevar nuestra lucha. ¿Por qué motivo y circunstancia la tengo que perder? ¿Por dónde he cometido un crimen ator? ¿Qué se me puede jugar a qué peor? Son 25 años de esfuerzo que a mí me ha costado hacerle el nombre de la doctora Arnaldo López García, desde que salí de mi pueblo aquí a la capital. Entonces, para hacerle una desvinculación en medio de crisis se tiene que sopesar, se tiene que investigar porque te estás jugando con la moral de un profesional. Las pacientes también expresaron sentirse atemorizadas ante la situación que presenta el hospital, mientras que otras ciudadanas afirmaron recibir buen trato. Mi hija nació aquí en febrero y yo duré 14 días internas, mi niña, y eso era todos los días, yo veía un muerto. ¿Cómo es eso de que tú veías cada día un muerto? Vení, bueno, tú sabes que no dejan a uno pasar, cada quien tiene su área. Yo pasaba a mi área y veía a la mamá llorando y yo lloraba también porque yo soy madre. ¿En el área de la humanidad, ¿y tú veías esos 14 días? ¿En verano? Bueno, todos los días se moría uno. ¿No llegaste a saber por qué? No, no llegaba a saber. A veces era porque al niño le faltaba sangre, a veces era por, como yo te explico, no podían respirar, siempre había algo diferente. Eso está muy mal, hay que ver qué es lo que está pasando. No es posible que en un centro de salud, que se dice que es de salud, se esté muriendo tanto niño, por la misma razón. ¿No le te recuerdo a las realidades? La verdad, sí, yo no paré aquí por eso. Yo no, yo no, yo no, yo no... ¿Entonces tú me has embarazado? ¿Vendías aquí y atendió? Bueno, yo me atendía aquí, sí, yo me atendía aquí. Pero no. ¿No te recuerdo a la situación de esa muerte? ¿Un familiar? ¿No te ha llegado así? Sí, un familiar, una prima mía, se le murió un bebé aquí también. Muy bien, ha sido el trato cuando vengo, no me puedo quejar. ¿Ustedes se desocupada de que el niño pueda pasar a nadie? No, 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 nunca, pero de mi parte no puedo decir lo contrario. De mi parte, cuando he venido me ha atendido muy bien. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Cerencaba, destacó que estarán dando un plazo de 15 días para que el director del Servicio Nacional de Salud, Dr. Mario Lama, llamen a concurso de opciones para la gerencia del departamento del Hospital Materno San Lorenzo de Los Mina. Eso es la información que tengo. Yo paso contigo al estudio. Julissa, gracias por la información.